¡Que la Hora Llegó! Y por favor, pon atención, acércate al televisor y no pierdas de vista que esta puede ser la oportunidad que tanto estabas buscando para tu hijo o para tu hija. Una gran universidad comprometida con la juventud de todo el continente te invita a que conozcas sus planes de estudio. Que sepas que además cuenta con residencia estudiantil lista para recibir a gente de cualquier parte del mundo. Y que por si fuera poco, ahora ofrece nuevas carreras universitarias que seguramente serán de tu interés. Obtén mayor información en la página web de la Universidad Tominaga Nakamoto. www.utominaga.edu.mx No lo pienses más y pregunta por las becas de ¿Que la Hora Llegó? Universidad Tominaga Nakamoto. Ahí forman personas y además cultivan valores. Muy interesante, Sergi. Y ahora vamos a cerrar el programa con broche de oro. Escuchando nuevamente al sensacional cuarteto Aroma Aroma Quiero que comprendas, te quites esa venda, solo era su amigo y no su amor correspondido. Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa. Quiero que te borres esa idea peligrosa. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas, por Dios. Tienes una doble vida, la ves escondidas, oh no. No le mientas, decir que soy tu amiga. Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón. Amor de tres, es una mala relación. Yo no salí jamás con ella. Ella ni yo, esta no te perdonamos. Por favor, entiéndelo. Amor de tres, no sirve para el corazón. Yo solamente fui su amigo. Vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado. Tienes que cuidarte, de las malas lenguas. Te llenan la cabeza comentando mal de mí. Yo no soy culpable, yo no quise enamorarme. Menos engañarla, ocultándole de ti. Mejor no digas palabras, te vas de mi lado. Te vas. Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños. Y si pensaste salir con dos mujeres, que te llenes de placeres, se equivocó en tu corazón. Amor de tres, es una mala relación. Yo no salí jamás con ella. Ella ni yo, esta no te perdonamos. Por favor, entiéndelo. Amor de tres, no sirve para el corazón. Yo solamente fui su amigo. Vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado. Tienes que entendérmelo. Aruna. Aruna. Amor de tres, es una mala relación. Si tú me dejas, yo me muero. Y ella ni yo, esta no te perdonamos. No me quites ese amor. Amor de tres, no sirve para el corazón. Lo que te cuentas son mentiras. Vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado. Amor, te vas a arrepentir. Y somos aroma. Amor. ¡Bravo! Muy bien, chicas. Muchas felicidades. Gracias, chicas. Estuvieron estupendas, bellísimas, de verdad. La verdad es que sí. ¿Cuánta buena música hemos tenido hoy? La verdad es que la hemos pasado increíble. Además, mucha belleza, ¿verdad? Esa pregunta de Sergi, se pregunta, imagínate. También muchos galanes. Eso también tiene razón. ¿Verdad que no? Sí, 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 también, también. Por supuesto. Chicas hermosas y también jóvenes muy atractivos. Muchas gracias, Kela. Por supuesto. Ay, mira, la Sergi bien abutada. Kela ahora llegó, pero de despedirnos, Kela. Ah, sí, es así, Sergi. Pues vamos a agradecer a todos nuestros grandes invitados que participaron en este gran programa. Exacto. Y justamente, Sergi, pues hay que agradecer porque estuvo este programa tan bello, tan bonito, tan dinámico y sobre todo hay que agradecer también al Grupo Aroma. Claro. Gracias por la invitación, chicas. Gracias por estar con nosotros. También a la bella actriz Socorro Bonilla, a Carlos Eduardo Rico y también a Carlos Clausel por haber estado aquí en este programa al igual que ustedes. Muchísimas gracias. No, al contrario, nosotras estamos muy agradecidas por invitarnos y esperemos volver prontito. Claro que sí. Ay, qué bueno. Hoy tuvimos una lluvia de estrellas. Además, grandes colaboradores como siempre. Ya saben, el chefcito. Estuvo también César Lozano con sus consejos. Mirko con nosotros en la conducción también, por supuesto. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los esperamos, ya lo saben, a esta misma hora, por este mismo canal. ¿En esto qué es? ¡Que la hora llegó! Ah, Kela. Ahí te va. Es que hay una nueva versión de Kela Hora. Fíjate bien, ¿eh? ¡Que la hora llegó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, le regreso! Eso sí, qué sorpresa. Gracias, chico, gracias. Una nueva versión de este grupazo. Y bueno, Kela, prácticamente ahora sí ya nos despedimos. Yo soy Sergi Mas. Yo soy la doctora Kela Márquez. Nos vemos hasta muy pronto. Como siempre, allá tengo a cama, que en que ocho significa hasta pronto. Pásenla bien. ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! Y ya estamos de regreso en este espacio titulado Que la oria llegó Que la oria Que la oria Hoy nos acompaña un joven comediante Que desde el inicio de su carrera Ha sido el preferido El público O sea, preferido es igual que preferido Perfecto Que sepas que cuenta con residencia estudiantil Lista para recibir a gente de cualquier parte del mundo Y que por si fuera poco No estamos Si es que está hace rato esa Está contratada ya Anda Ya le metieron a la anda Tenemos ese tipo Ok Ok